Elámbito.com Confiamos que tenemos los recursos para ganar el partido. Se trabajó para competir, para competir de la mejor manera. Creo que el equipo tiene grandes recursos y puede ganar el partido de mañana. Nada, tranquilidad. Nosotros tenemos un gran equipo. Tenemos grandes jugadores en todas las líneas. Hicimos las correcciones necesarias. Y esto es fútbol, es muy dinámico, es muy cambiante y acá estamos de nuevo. Nosotros siempre salimos a ganar los partidos y esto no cambia en un partido como estos.